El Consejo de Gobierno ayer aprobó el proyecto de ley de la primera ley LGTBI de Castilla-La Mancha, la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Era una deuda histórica la que manteníamos con el colectivo, un colectivo que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y todavía hoy, en el siglo XXI, necesitan de la protección de sus derechos. Y, precisamente, lo que pretendemos hacer con esta ley no es otra cosa que garantizar sus derechos, los derechos humanos y constitucionales. Es una norma que, además de estar muy participada, que puede decirse que ha surgido de la ciudadanía, también está muy bien armada jurídicamente. Esta ley tiene que servir para lanzar también un mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje de que en Castilla-La Mancha no solamente estamos preparados para respetar a la diversidad sexual o a las personas en cuanto a su diversidad sexual, sino que estamos obligados y obligadas a protegerles.